Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león y a sus plantas rendido un león sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronados de gloria vivaz ¿Cómo están todos? Bueno, hoy no vamos a hablar ni de Macri ni del kirchnerismo ni de todo ese kilo yo soy un convencido de que a los chicos hay que escucharlos pero también hay que hablarles a los chicos hay que hablarles hay que sentarse en una mesa un día y charlar preguntarles qué quieren qué anhelan qué proyectos tienen de vida muchos dirán los pendejos están en la pelotudez no, no es así los pibes están desorientados los chicos están desorientados porque la mayoría de los padres no les dan pelotas y cuando van a la escuela no tienen alguien que los educa educar no es la educación argentina que tenemos donde les hacen repetir 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 en las universidades en las escuelas tienen que hacer debatir a los jóvenes no bajarles una línea porque así no se educa va es mi punto de vista quizás estoy equivocado pero pregúntenle a cualquier chico de 18 cualquier chica de 20 años qué recuerda de la escuela la germinación del poroto eso las monocotiledonias el teorema de Pitágoras les ayudó mucho en la vida eso la germinación del poroto los ayudó a defenderse en la vida el docente que le bajaba línea política hablaba de de un candidato en plenas elecciones los ayudó a conseguir trabajo a los chicos tomar una escuela los ayudó no nosotros tenemos un gran problema educativo y mi trabajo es informar pero no me quiero quedar solo con eso porque si no estoy haciendo lo mismo que hacen en los medios nacionales intento también educar ¿y por qué? ¿por qué hago esto? si yo podría estar tirado viendo los Simpsons ponele porque yo no tengo dos patrias tengo una sola y quiero cambiar la realidad fea que estamos viviendo a veces me puede salir bien y a veces me puede salir mal como a vos no todos los días hacemos gol de media cancha pero lo importante es insistir en que un cambio se puede dar y lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio cultural dar la batalla cultural si a los chicos los escuchamos si con los chicos hablamos ese cambio puede ser posible si les dejamos de vender papelitos de colores obviamente que vamos a empezar a nivelar para arriba y no para abajo hoy vamos a empezar hablando de Juan Bautista Alberdi muchos chicos no lo conocen a Juan Bautista Alberdi ese hombre que fue político economista embajador músico autor de textos claves y uno de los responsables de la constitución de 1853 nuestro personaje de hoy nuestro héroe es Juan Bautista Alberdi como bien les decía ese hombre que nació en el año de la patria el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán Tucumano hasta la médula nació en una casa frente a la plaza principal en el solar que ocupaba hoy lamentablemente solo queda una placa ya que la vivienda con el correr de los años tuvo diferentes usos hasta que se demolió la madre de Juan Bautista Alberdi fue Josefa Rosa de Araos de Valderrama una mujer alta delgada rubia una mujer que lamentablemente nunca pudo recuperarse del parto y falleció meses más tarde a Juan Bautista lo terminó criando su padre Salvador Alberdi un viscaíno amigo de otro gran hombre de nuestra patria don Manuel Belgrano Salvador el padre de Juan Bautista se dedicaba al comercio y moriría cuando cuando Alberdi tenía tan solo 11 años ahí vemos que Alberdi lamentablemente estuvo marcado por la muerte por la tragedia ¿cómo era Alberdi? Alberdi era de contextura baja lo que hoy denominaríamos como debilucho y sus cuatro hermanos siempre estuvieron pendientes de él esta pequeña reseña es para hacer introducción al texto que vamos a leer a continuación donde Alberdi ya hablaba del ADN argentino quizás si empezamos a escuchar más Alberdi nos vamos a dar cuenta de nuestros defectos y los vamos a poder empezar a cambiar escuchar Argentina se muere de pereza los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente se nos alentó a consumir sin producir nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia de quienes desparraman por el resto del territorio después de haberse educado entre las fiestas la jarana y la disipación nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos pauperismo mental en realidad nuestro pueblo argentino se muere de hambre de instrucción de sed de saber de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en el arte de hacer bien las cosas sobre todo se muere de pereza es decir de abundancia los argentinos quieren pan sin trabajo viven del maná del estado y eso los mantiene desnudos ignorantes y esclavos de su propia condición el origen de la riqueza son el trabajo y el capital que duda cabe de que la ociosidad es el manantial de la miseria la ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias argentinas es preciso marcarla de infamia ella la ociosidad engendra la miseria y el atraso mental de las cuales surgen los tiranos y la guerra civil que serían imposibles en medio del progreso y la mejora del pueblo juan bautista alberdi escribió estas reflexiones en marzo de 1855 en tiempos de la confederación argentina y dos años antes había sido el inspirador de la constitución de 1853 más allá de las ideologías hay que reconocer que lo que dijo juan bautista alberdi en 1855 hoy lo estamos padeciendo por eso hay que empezar a dar la batalla cultural y no dormirse en los laureles y hoy hablamos de juan bautista alberdi ese hombrecillo que pensaba todos los días en su patria una patria que hoy parece que se está extinguiendo pero para que eso no ocurra para que no se extinga nuestra patria tenemos que dar la batalla cultural todos los días todos los días y no dormirnos en los laureles tenemos que charlar con los chicos tenemos que hablarles tenemos que pelear contra el adoctrinamiento un adoctrinamiento que nos ha hecho muchísimo daño porque si los chicos siguen cantando una marchita que dice combatiendo el capital estamos completamente perdidos chao que nos ha hecho que nos ha hecho un saludo